Se que nada pasará, si mañana no me ves Tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención Tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me ha de pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Por madurez, te voy a retirar, que por primera vez, me torno a llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Que le digo a la ciudad, por tu desaparición Como puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón